En esta calle es muy necesario que se den un servicio, pero no nos vamos a tratar los ojos, sino simplemente cambiar todo el piso para que les demos una nueva imagen a la iglesia de aquí en Tantilleguito y que todos los que vayan a visitarnos tengan otra imagen diferente, moderna, conservando lo que se tiene de la iglesia y sobre todo acá de la frontera municipal. Estos recursos que se van a explicar son extraordinarios, ya que no estaban concentrados, sin embargo veo la necesidad aquí de esta calle y que en su momento van a quedar en mejores condiciones y también está hablando con los vecinos, en su momento estaba esta calle abandonada, en iluminación y poco a poco también vamos a ir dando el servicio que se merecen porque lo hemos dicho en todos lados que no hay de primera ni de segunda, son simplemente servicios y necesidades que tenemos que ir cubriendo en esta administración y que es la segunda etapa de este año donde estamos ejerciendo el recurso federal, programa Ávita y los recursos estadounidenses que acaban de llegar precisamente para este tipo de calle y la que está en el primer mario. Agradecerles la presencia de cada uno de ustedes en este momento para que den fe de este cambio de imagen y que en su momento los vecinos también tienen algún problema con su toma de agua, su toma de estenaje, está el segundo jugador para que ustedes se puedan acercar y que hay que ir cubriendo a la calle. ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby!